Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Llevo aguantándome la respiración Que mierda de situación Que mierda la despedida Puedo besarte Pero no de besarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme una herida Puedo quererte Pero no de quererte Porque un amor tan fuerte Como tú no se olvida Quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tus besos Se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu amor Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Te voy a cobrarte otra vez Lo que estoy bien Aunque adentro duela Déjame un beso tuyo Si no te vuelvo a ver otra vez Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a cobrarte otra vez Por lo que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que no se acabe Quisiera que tus besos Se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Gracias por ver el video.